Bienvenidos al sorteo 6288, estamos en Cafeterito Día y para hoy lunes 18 de abril nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luz Aralda. En funcionamiento de las baloteras, si usted puede comprar su raspa y listo en todos los puntos, apostar su suerte facilísimo. Castell gane premios al instante, son más de 34 mil millones en premios. Y este es el resultado para Cafeterito Día, vamos a conocer el número ganador. 0-8-0-8, verifiquemos juntos el resultado, gana el 0-8-0-8, 0-8-0-8 es nuestro resultado para el día de hoy. Delegado, confirmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias y a todos felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en la victoria y recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. Gracias. Gracias. Gracias.